Buenas tardes Zodólogos, vamos en esta ocasión con nuestro Zod de la semana toca el turno de Sniper Master, un Zod que yo sinceramente no conocía hasta que lo vi en el juego vamos a empezar con sus datos básicos, aquí tenemos que hay 6 versiones en el juego el primero sería el Sniper Master a cejas, tiene un costo de 25 mil, pesa 24 toneladas, tiene un HP de 2000 velocidad de 72, defensa de 90, movilidad de 40, radar de batalla 340, radar de búsqueda 1120 la siguiente versión sería el Sniper Master Red, este tiene un costo de 25 mil 500 pesa 24 toneladas, tiene 2 mil 100 de HP, 71 en la velocidad, 100 en el rápido de giro 100 en la defensa, 40 en la movilidad, 340 en el radar de batalla y 1120 en el radar de área el siguiente sería el Sniper Master Flexit Poster, este lo han visto en los cintos del juego no sé si ya lo han chequeado por ahí, un costo de 24 mil, pesa 24 toneladas, tiene 2 mil 200 de HP 72 en la velocidad, 110 en la defensa, 40 en la movilidad, 360 en el radar de batalla y 1140 en el radar de área, el siguiente sería el Sniper Master Active Shield o escudo activo, este tiene un costo de 36 mil 500, pesa 24 toneladas, tiene 2 mil 300 de HP, 74 en la velocidad, 120 en la defensa, 40 en la movilidad, 360 en el radar de batalla y 1140 en el radar de área el penúltimo sería el Sniper Master MU, este es uno de los mejores, creo que es el mejor modelo de hecho, tiene un costo de 38 mil, pesa 24 toneladas, tiene 2 mil 400 de HP, 75 en la velocidad, 130 en la defensa, tiene uno de los stats más altos, 40 en la movilidad, 360 en el rango de radar de batalla y 1140 en el radar de área, la última versión sería la protagonista del juego de Soul Star Legends por el lado de Helic, sería el Sniper Master Blue Unicorn o BU, tiene un costo de 41 mil, pesa 24 toneladas, tiene 2 mil 500 de HP, 72 en la velocidad, 100 en la defensa, como ven bajo un poquito en sus estándares, tiene 44 en la movilidad, 380 en el radar de batalla y 1160 en el radar de área, bueno vamos a ver que colores nos ofrecen los Sniper Master, primero sería el Blue Unicorn, que es el más llamativo de todos, con los capuchones azules, patas en naranja y el cuerpo en gris, con la cola del Sniper en negro, el siguiente sería el normal, sería el color gris, con adornos en negro y los capuchones en azul, el siguiente nada más cambian los capuchones a color rojo y por último es el Sniper Master con colores invertidos, que sería el cuerpo en negro y las partes, los detalles en blanco, este sería uno de los más que más me agradan a mi, pero bueno vamos a ver ahora que armas nos puede dar el Sniper Master, primero tenemos que tiene cuatro slots, uno fijo, que es el del Sniper, el rifle que trae en la cola, como pueden ver este es una variante rara del Gang Sniper, que todos sabemos y conocemos, pero también tiene mucha variedad en su armamento, aquí tenemos que puede llevar lo que es el Sun Smasher, que es una especie como de garras, garra láser, que utiliza con sus dos garras en cada pata, aquí no se puede ver, pero una vez que lo activas se iluminan como si fueran las de Liger Zero, el siguiente sería el Strike Tonfa, que este ya lo podemos ver aquí, es un arma de ataque cuerpo a cuerpo, solamente funciona pegadísimo al oponente y da un golpe bastante contundente, a soles pequeños los derriba, en el siguiente slot es el más variado, aquí tenemos que podemos colocar el Flexi Poster para que se vea como en el intro del juego, estos agregan un poco de velocidad y le dan más movilidad al sol, el siguiente sería el Escudo Activo o Active Shield, que al desplegarlo se desdobla y provee un poco más de defensa, además de que en los videos se ve como con estos para los disparos de los demás oponentes, el siguiente sería el Bossa Misil, que es para dar un toque aerodinámico, el misil no es muy poderoso, pero si les gusta como se ve, pues ahora sí que la vista cambia bastante en los que soy, después tenemos el Pod de Misiles Ligeros, el 8 Misil Pod A, que es para soles voladores, o soles con bajo blindaje, ahora sí que ayuda bastante en las batallas, y el último, el penúltimo sería el Art Deer Misil Set, que es el set de misiles en todas direcciones, con el cual podemos atacar a varios oponentes en uno de nuestros costados, y el último sería como siempre los 8 Misil Pod C, que son los misiles más potentes y de mejor alcance en el juego, estos funcionan con casi cualquier tipo de blindaje, pero bueno, vamos a probar algo que sea exótico de este sol, que sería el Active Shoot, que casi no lo vemos en ningún otro soide en el juego, y por último, tenemos que en el último slot, el que va en la montura, se puede colocar un Misil Set, que es un set de misil para mientras uno va escapando, así que así quedaría lo más completo y variado de este sol, con armamentos exclusivos. De opcionales se le puede poner lo básico, que sería el generador de escudo electromagnético, el Leon Buster, el camuflaje óptico, el generador de humo o la mina de tierra. En esta ocasión optaremos por darle la velocidad, ya que nuestro oponente nos va a exigir no vernos demasiado, ya que nuestro oponente será el mismísimo Ultrasaurus con Moon Bay. Primero vamos a darle un poco de muestra de lo que puede hacer el sol, ya que nuestro oponente no nos va a dejar atacarlo bien, y vamos a tener que aprovechar a este sol al máximo. Primero tenemos su ataque físico, que es un salto con garras y tres mordidas. Saltando es un ataque con las garras, se puede ver cómo va dejando la estela. Después tenemos el set de misiles, que son los misiles que se disparan en la parte de atrás. El cañón de largo alcance, que sería el sniper, con el cual podemos ver a un oponente a la distancia. Pueden ver aquí como ya tenemos imagen del Ultrasauro y él ni siquiera sabe dónde estamos. Pero con nuestro sniper le estamos dando desde ahorita, antes de que estén en nuestra área del radar. Y eso nos ayuda a que no estemos en su rango de los misiles, ya que esos son demasiado peligrosos para un sol de nuestro tamaño. Aquí podemos ver cómo tenemos pocas municiones, pero si son bien aprovechadas podemos hacer muchísimo daño, ya que es una de las armas más potentes de todo el juego. Nuestro siguiente ataque sería el escudo activo. Pueden ver cómo se despliega. Y con este podemos atacar. Es un cañón ligero, compacto, bastante potente, pero que nos da la oportunidad de atacar y aumentar un poco nuestra defensa. Vean cómo el Strike Donfa se ilumina una vez que lo tenemos activo y se supondría que si tuviéramos la oportunidad de atacar a nuestro oponente, podríamos hacerlo con una especie de golpe con el Tomfam. Vean, es un ataque que no nos permite mover, así que cuando lo hagamos tiene que ser justamente pegadísimo al oponente. Es una arma de ataque cuerpo a cuerpo. Ya nada más vamos a dejar que nos haga algo de daño para poder utilizar nuestro especial y rematar al Ultrasaurus. Pueden ver cómo el set de misiles nos ayuda a atacar mientras andamos huyendo por medio del campo de batalla. Muy bien, ahora nos alejaremos para hacer su especial, ya que es uno de los mejores en esta clísteres. No, 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 no. Realmente, porque vamos a dejarlo. Aquí podemos ver al Ultrasaurus Y como nuestro disparo va hacia el E impacta de lleno Es un disparo estilo homing Y bueno, vamos a probar Nuestro Strike Tomfak Y aquí tenemos Al Sniper Master en acción El Hyper Sniper Rifle Como pueden ver tiene una calidad de seguimiento Excelente y nos deja derrotar al oponente Aunque no lo tengamos En rango de tiro directo Es una de las mejores